Ahora veremos el tema prueba de independencia para dos variables cualitativas. Antes de desarrollar una prueba de independencia necesitamos reconocer que es una tabla de contingencia. Es aquella en la que se establecen las distribuciones de dos variables cualitativas de modo que refleje los conteos de sus combinaciones y también los totales. No olvidemos que en las filas de esta tabla van los valores de una de las variables y en las columnas van los valores de la otra variable cualitativa. ¿Qué es independencia? Se dice que dos variables son independientes si la distribución de una de las variables no depende de la distribución de la otra. ¿Cuál es el objetivo con este contenido? Realizar una prueba de hipótesis de independencia entre la variable de fila y la variable de columna en una tabla de contingencia. Estas variables son categóricas. ¿Y cuáles son los requisitos? Los datos muestrales son seleccionados al azar y se representan como conteos de frecuencia en una tabla de contingencia. Segundo, para cada celda en la tabla de contingencia la frecuencia esperada es al menos de 5. ¿Y con qué estadístico se va a trabajar? Con chi cuadrado, que es equivalente a la sumatoria de las diferencias de la frecuencia observada con la frecuencia esperada elevado al cuadrado dividido entre la frecuencia esperada. Y para poder calcular la frecuencia esperada, se halla mediante el producto del total fila por el total columna entre el gran total. Y para allá los grados de libertad, multiplicamos el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Veamos el siguiente ejemplo. En el gráfico se presenta la evaluación del estado general de salud de una muestra de personas adultas mayores, según sea su peso normal o sobrepeso. Con los datos del gráfico, con un nivel de significación del 5%, analizar la existencia de una relación significativa entre el peso y el estado general de salud en el adulto mayor. Bien, de acuerdo a los datos que trae este caso, proponemos nuestra hipótesis alternativa. El estado de salud es dependiente del peso de los pacientes. La hipótesis nula, el estado de salud es independiente del peso de los pacientes. Para poder desarrollar, vamos a calcular primero las frecuencias esperadas y para ello tenemos en cada uno de los recuadros de color amarillo y rosa los valores de estas frecuencias esperadas. Una vez que se tiene ello, mediante la distribución chi cuadrada, calculamos justamente este estadístico, que resulta 3,2651. Luego, los grados de libertad vendrían a ser 1. Con ello, hallamos el valor P, equivalente a 0,0708. Recordemos que cuando el valor de P es mayor que el valor de la significancia, en este caso 0,05, no se rechaza la hipótesis nula. Eso quiere decir que existe evidencia estadística significativa para afirmar que el estado de salud es independiente del peso de los pacientes.